¡Adentro! Andar solo y galopando como a pie se va nomás Las lágrimas bajo el poncho porque no es de hombre llorar Mi caballito querido, esta te pido nomás Nos han echado los perros pero no me han de alcanzar ¡Otra! ¡Adentro! Caballo que no ganó, mamá derecho al pisadero Estrellas que no hace noche se alumbra con el lucero ¡Adentro! ¡Adentro! Soy jinete de la noche, no hay ganas un turno hacia el alba Ando lejos de mi tierra por no vender mi guitarra ¡Adentro! 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 Soy jinete de la noche, algún día aclarará Solo le pido a mi tierra que no me quiero olvidar Mi caballito querido, esta te pido nomás Aguanta, abajo no hay paredes al dejo Diómetro Yo que José Mejo ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!